Bueno, yo voy a aprovechar para dar esta entrevista también a toda la comunidad de La Vega con intención de que sepan la salud de él y con intención también de aclarar comentarios, que siempre es bueno aclarar. Ante todo, la salud de él, saber que fue un disparo que le perforó, la bala entró y salió, gracias a Dios está estable, hasta donde tengo conocimiento no le afectó ningún órgano, pero siempre es una herida de bala y hay que manejarlo como tal y creo que los más indicados para dar detalles de salud y demás son los médicos. Por el momento, ¿qué nos refieren los médicos? Que está estable, más de ahí no tenemos referencia y orar por él para que vuelva a reintegrarse al mundo del deporte. ¿Esta riña, padre, sucedió cómo? Bien, esta riña, ante todo, aclarar que es lo que yo quiero. No tiene nada que ver con el torneo de baloncesto superior. Absolutamente desligado, totalmente desligado. Es una situación, hasta donde he estado investigando, me informan, de una riña que sucedió en el 2014. Ya tiene muchos años de que ocurrió. Fruto de esa riña en una discoteca donde ellos pelearon, se dieron botellazos, según me informan. Ellos fueron a justicia y ambos tenían órdenes de alejamiento. Dicha orden de alejamiento fue rota ese día en la noche por el otro individuo. Yo ni siquiera lo conozco. No tiene nada que ver ni con el dosa ni con el torneo. Simplemente esa noche terminó el juego de baloncesto. Como tradicionalmente, la fanaticada, un grupo muy reducido, no llegaban ni a 20 personas. Estaban allí disfrutando el momento del triunfo, cuando este individuo varias veces cruzó por el lugar, hasta que logró localizar a Califa y le hizo tres disparos, de los cuales uno fue el que lo alcanzó. Y yo quiero llamar también a las autoridades en este sentido, porque en el momento de este hecho había menores de edad con sus padres, que estaban también disfrutando de un momento sano. El disparo se efectuó por encima de menores. Y yo creo que eso es grave. Además, quiero llamar la atención, ¿verdad? Porque, hasta donde tengo entendido, es un problema que viene, vamos a decirlo así para que se entienda, en el tú me das y yo te doy. Entonces, ahora tú me diste y ahora me toca a mí dar. Y lamentablemente, en ese desquite, hay personas en el medio que también están arriesgando su vida. Imagínate, es un equipo de baloncesto, cualquiera de los jugadores, cualquiera de la directiva, cualquiera de los fanáticos que está cerca de estos muchachos, pues puede resultar víctima de un incidente que no tiene nada que ver con ellos. ¿Cuál es? Queremos saber si la otra persona está presa. No tengo referencia a la otra persona. Como te decía, ni siquiera conozco la otra persona. No sé quién es. Honestamente, no me interesa tampoco averiguarlo. Yo creo que eso más bien le debe interesar a las autoridades, porque lo que ocurrió no es un delito privado, es algo público y, por tanto, tiene que ser perseguido por las autoridades correspondientes. La denuncia, formalmente, ya la directiva y los demás miembros la presentarán a su debido tiempo. Y la querella, evidentemente, que Califo una vez salga del cuadro médico, de la clínica donde está, pues tendrá que ir a poner la querella, porque realmente se violó una orden judicial, una orden de alejamiento. Después de este incidente, ¿han pedido ustedes de la colaboración de las autoridades para que vigilenla? Como te decía, no tuvo nada que ver con nosotros. Pero fue en la misma celebración, padre. Sí, pero no tiene nada que ver con nosotros, aunque fuera en la celebración. Un incidente pasa en cualquier lugar. Nosotros como directiva y como DOSA no hemos pedido ninguna ayuda a las autoridades porque no necesitamos pedirla. No es contra nosotros. Lo que le quiero decir, padre, es la seguridad de las personas de la celebración que siempre se hace cada vez que el equipo gana. Vuelvo y te repito, no es un incidente parte de los juegos. Si hubiese sido un hecho que estuviera ligado al desarrollo deportivo, al desarrollo del evento de Azovave, pues entonces no solamente pedir seguridad para nosotros, tendríamos que pedir seguridad para todos los equipos. Esto es un hecho aislado de un grupo, de un incidente de hace tres, casi cuatro años atrás. Va en varios incidentes en diferentes años que en celebraciones del DOSA ocurre este tipo de percance. Bueno, yo llevo dos años en La Vega. Este es mi tercer torneo y este es el primer incidente. Que yo sepa, no hay ningún otro. Entonces ya eso tendría que verse. Si ligamos las cosas, tú como comunicador, si en vez de ayudar a la comunidad a informar, desinforma, entonces tienes que cuestionarte. ¿Han visto problemas de plate y ese tipo de cosas? Mira, los problemas de juego son de juego. Eso es distinto. Aquí no es un problema de juego, es un problema viejo que ya involucra la justicia. Y la justicia tiene que velar por eso. Estamos hablando de las celebraciones. Las celebraciones han visto problemas. Que yo sepa, ¿no? La gente quiere saber si ustedes han pedido ayuda a la policía para que vigile las celebraciones, ese tipo de cosas. No, ¿para qué pedirla? Si no tiene nada que ver, no ha ocurrido nada que tenga que ver con el evento. No sé si me doy a entender o tú no entiendes. Tú entiendes. Pues si tú entiendes, vamos a explicarle bien a la ciudad de La Vega. ¿Verdad? Porque si tú quieres enredarle, enredamos. Entonces, la idea es la siguiente. Que te quede claro a ti y a todos. Nada que ver con el torneo. Y yo soy fiel a que las cosas se hagan bien. Y para que las cosas se hagan bien, tenemos que comunicar las cosas bien. Anoche incluso, hubo un fanático que al lado de mí me decía, no porque en el Dosa tiraron tiro. Un momento. Fue frente al Dosa, ciertamente. Pero nada que ver con nosotros. O yo podría relacionar que dos se avaleen frente a tu casa y yo decir que es culpa tuya porque es frente a tu casa. Dime. No. Entonces, pongamos la cosa en su sitio, en su justo orden. Esto ocurrió frente al Dosa, pero no tiene nada que ver ni con Azo Bave, ni con el torneo, ni con el Dosa, ni con la directiva del Dosa, ni con el equipo del Dosa. Es una riña personal de un grupo de hace tres años atrás en una discoteca que no era un evento de Azo Bave, que no era un evento deportivo, que no era un evento de la directiva, que no era un evento del Dosa y eso ocurrió allá. Penosamente, por encima de las decisiones de las autoridades públicas de un tribunal, este individuo ha vuelto a cometer otro ilícito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!